No acabo de ver, dime si volverás Dime si te sientes bien pa' yo, no hablo con nadie más Te digo lo que siento, en el amor fallo, no importa los intentos Pero en este momento no quiero pensar los malos pensamientos No me rompa el corazón, ve y te lo pido Esto que yo siento viene descupido Tú encuentras amor y me quedo perdido Y al final terminamos desconocido No me rompa el corazón, ve y te lo pido Esto que yo siento viene descupido Tú encuentras amor y me quedo perdido Y al final terminamos desconocido No quiero más ilusiones, dame clara todas las intenciones Dime mami lo que quieres, te lo pido no me desesperes Espero que esto sea pa' nosotros Y que tú no me dejes por el otro Siempre en la vida las cosas pasan Y todo lo bueno ahí siempre se acaba Pero siento que me va a salir muy diferente Mía eternamente Si te tengo enfrente Si te tengo enfrente No hay que convencerte Y al final terminamos desconocido No me rompa el corazón, ve y te lo pido Esto que yo siento viene descupido Tú encuentras amor y me quedo perdido Y al final terminamos desconocido Baby ya no juegues con mi cabeza No soy inseguro, pero así se empieza Me tienes loco aquí dando vueltas Si te me vas, dame la respuesta Pa' serte sincero, mami, te deseo Hablando contigo, pa' mí un sorteo Ya me cansé de todo este testeo Déjate ver que te maquineo Muchos hablan de ti, pero no son testigos De cómo tú me tratas cuando andas conmigo Pero me están las dudas y te pido Que no me rompa el corazón, ve y te lo pido Esto que yo siento viene descupido Tú encuentras amor y me quedo perdido Y al final terminamos desconocido Oh, 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 oh Dios caos y ma' Dice que no cree en nadie Dale, cae Dale, cae Oh, 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 oh